Bien amigos, seguimos conversando con Iván Aguilar, secretario del Partido Político Más. Usted puede mandar un mensaje de texto, interactuar con él a través del 0412 851 2045. Vamos a interactuar con audiencia en este momento. Llega un mensaje de texto y dice que el invitado sí sabe por qué son las colas y también sabe quién nos tiene pasando hambre, ya no nos engañan, el pueblo despertó, lo dice el señor Vargas. Otro de los mensajes de texto, saludos Iván Aguilar, cuente con nuestro apoyo, Comunidad del Trigal, sabemos de su honestidad y trabajo social. Francisco Soto nos los escribe. Otro de los mensajes, la candidata diputada por el progresismo, María Pérez, dice que va a combatir la delincuencia porque el gobernador no ha podido, qué contradictorio, lo dice Vargas. Estamos con usted Iván Aguilar, palante para este 6 de diciembre, lo dice María Luisa. Son algunos de los mensajes de texto. Seguimos hablando sobre el tema de las colas. Decía que las colas tienen su origen, su razón de ser. A lo largo de 16 años se ha venido golpeando al sector productivo del país y evidentemente que eso más temprano que tarde iba a producir el desabastecimiento de los productos de la dieta básica. Evidentemente que lo que dice Contreras, que las colas no benefician a nadie, no puede beneficiar que alguien o que un país, en todos los municipios del Estado Lara que yo he recorrido, desde uno llega a las 6 de la mañana hay cola en cualquier sitio. A las 4 de la tarde la gente llevando sol en Carora donde se siente más la intensidad del sol. Contreras, el diputado manifestaba que por un acaparamiento. ¿Usted sostiene esa misma tesis? No, no, yo no puedo compartir esa tesis porque el que trabaja vendiendo cualquier producto no puede ser tan estúpido para guardar los productos, acapararlos y que venderlos cuando haya una cola. Lo que ha ocurrido es una escasez y desabastecimiento por todos los problemas y las trabas que se han venido generando y además hay otra razón de fondo. Hay grupos vinculados al gobierno que han hecho uso de los recursos, de los dólares preferenciales para traer comida, alimentos de otros países, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay y el café maluco ese que nos estamos bebiendo de Nicaragua, que por cierto nunca en la historia de Venezuela nosotros habíamos consumido café de otros países. Esto habla claramente de que en el fondo también hay un interés de grupos económicos que son de reciente data que han utilizado los recursos del Estado para beneficio particular a expensas de la quiebra de productores. En estos días, en la Asamblea Nacional, hace alrededor de 15 días, se estaba debatiendo un convenio y un acuerdo con el gobierno de Venezuela y Vietnam para la producción de arroz. Yo quedé realmente sorprendido y decía, caramba, Dios mío, pero si los que conocen mejor de la producción de arroz son los agricultores de la zona del Huarico, donde por cierto hay una de las represas más grandes en Calabozo del país, donde la gente, porque el gobierno nacional no recurre a los productores de arroz y viendo el mapa, si alguien busque un globo terráqueo y ubique a Vietnam, que queda del otro lado de donde está Venezuela, continente asiático, donde para cualquier materia de esta naturaleza, la incomodidad, el tiempo, la distancia es mucho más grande. Aquí tenemos gente que puede ayudarnos a salir de esta crisis económica que tenemos, solo que basta con que el gobierno tenga disposición y voluntad porque los productores, el que trabaja la agricultura, el que trabaja la ganadería, es gente que hace un extraordinario esfuerzo porque viene de tradición en tradición. Cualquier persona no se puede dedicar a la producción agrícola porque eso tiene sus detalles. La gente que lo hace es porque aprendió el oficio de sus abuelos, de sus padres, de sus antepasados y la razón por la que quebraron muchas empresas o productoras, agricultoras, fue precisamente porque colocaron allí gente que no sabía del oficio. Ustedes pertenecían a la mesa de la Unidad Democrática, el partido Más. Desde hace tres años se desligaron de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Ustedes siguen siendo oposición? Nosotros somos oposición, en el caso del Estado Lara, oposición al gobierno nacional y oposición al gobierno regional. Tenemos una responsabilidad de pelear duro y de denunciar las irregularidades y la problemática que se genera tanto nacional como regionalmente. ¿Cómo se describen actualmente? Pues existe una oposición también de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Ustedes cómo se describen? Bueno, nosotros somos una oposición que pretende trabajar en función de recoger y capitalizar el descontento que existe a nivel nacional y a nivel regional y en tal sentido el Más, en el proceso electoral que está previsto para el 6 de diciembre, construyó 24 plataformas a nivel de todo el país en forma autonómica, cada dirigencia del Más en cada uno de los estados, resolvió hacer acuerdos con distintos sectores porque para nosotros la elección del 6 de diciembre es extremadamente importante. Tenemos que poner esa Asamblea a funcionar y que se le dé cumplimiento, no a un capricho de la dirigencia del Más, sino a lo que está establecido en el artículo 187 donde aparecen 24 ordinales que indican cuáles son las funciones del Parlamento Nacional. Y en la visión política que nosotros tenemos, creemos que ese instrumento, que es la Asamblea Nacional, uno de los poderes públicos más importantes, autónomos, debe cumplir con trabajar en función de resolver un problema serio que tenemos los venezolanos, que es reencontrarnos, que es tener la capacidad de dialogar y de propiciar la solución a los problemas. El Parlamento ha estado de espalda a lo que son los requerimientos del país. En materia de agua, por ejemplo, en el estado Lara veía una declaración de una concejal de Simón Plana donde se han declarado en emergencia, pero es que la misma emergencia la está viviendo la gente del municipio de Torres donde tienen ya varios días con racionamiento porque ni el gobierno nacional, ni Hidrolara, que es patrimonio del gobierno regional, ni las alcaldías, que son accionistas de Hidrolara, han atendido el problema y todo el mundo anda ocupado en otros asuntos que no son los del interés de la comunidad. ¿Tiene interés el partido Elmas de volver a la mesa a la Unidad Democrática en un futuro? Nosotros, el único interés que nos anima en esta lucha es a construir una fuerza lo suficientemente importante que sea capaz de darle piso social a la Asamblea Nacional donde los obliguemos a debatir los temas de interés de la colectividad venezolana. Y si, por supuesto, si hay cambio, si hay rectificación, nosotros... ¿Rectificación por quién? ¿La mesa democrática? No, por todos los sectores porque en fin de cuentas los factores políticos tienen una responsabilidad con el país y deberían dar un paso adelante en función de apartar los intereses particulares para colocar los intereses de Venezuela como prioritarios y dentro de esos intereses está el de la producción nacional, el problema del agua, el problema de la educación, de la salud. ¿Ustedes no dividen al desligarse de la mesa de la Unidad Democrática? Nosotros, simple y llanamente, estamos haciendo un ejercicio democrático. Nosotros no nos creemos como objetos que la mesa de la Unidad pueda manejar y es un chantaje también cuando se dice la unidad. La unidad que nosotros queremos es la unidad de los venezolanos, no una sopa de letras donde hay tarjetas que se reúnen y donde cinco quieren que los demás aceptemos como válidas las imposiciones que ellos hacen desde Caracas hasta el punto de que muchas regiones, muchos estados impusieron candidatos como el caso del Estado Lara que impusieron a Marquina por parte de la MUT, de la mesa y en el caso del PSV imponen a Carmen Meléndez que no es de Lara, que no representa los intereses auténticamente larenses como no los representa tampoco Marquina. Ese tipo de imposiciones nosotros lo cuestionamos y no solamente que los cuestionamos, sino que los confrontamos y los confrontamos con propuestas y con una plataforma regional que el MAS construyó con gente que no es del MAS independiente de corriente social cristiana como el caso de Eduardo Gómez y Gala, de Pedro Pablo que es de corriente social demócrata, de independiente como Orlando Chirino que es un dirigente valioso sindical del sector del cemento. ¿Qué le ofrece el partido del MAS al país? El MAS en este momento está ofreciendo nuestra voluntad de lucha, no andamos ofreciendo lavadoras, licuadoras, colchonetas para que la gente vote por nosotros. Si alguien se la ofrece que las recoja y las reciba porque no es con dinero de cada uno de esos diputados. Estamos planteando la necesidad de que trabajemos por la reconciliación de los venezolanos y que la instancia que representa la Asamblea Nacional pueda convertirse en un punto de encuentro para que podamos debatir los temas que ya he indicado y que afectan notablemente a toda la población y particularmente a los larenses, el problema de la inseguridad. El mes pasado cayeron 68 víctimas producto de la desbordada delincuencia que tenemos. Ese es un problema que el gobernador, Henry Falcón, no ha atendido y le echa la culpa al gobierno nacional. ¿De quién es la culpa? De ambos. Porque aquí debe existir una acción conjunta porque no se trata de que le estemos pidiendo a Falcón o a Maduro que resuelvan el problema de la seguridad, sino que es un derecho, el derecho a la vida está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestra Constitución, en los 10 mandamientos de la Ley de Dios. Y por supuesto, en el artículo 55 establece que el Estado debe responder y garantizar no solamente la vida, sino los bienes de las personas y en consecuencia eso no se ha cumplido. Todos los días atracan en la juceta y los malandros, los choros no le piden a la gente de carnet político. ¿Usted es de la oposición o es del gobierno? Simple y llanamente arremeten y atacan a cualquier usuario del transporte público. ¿Cuál es el aporte del partido político el más para disminuir los índices de inseguridad que se viven? Nosotros estamos planteando que un tema fundamental es el de la educación. En tal sentido estamos proponiendo que se debate en la Asamblea Nacional, a partir de la instalación del 6 de enero del 2016, una ley de reconversión del impuesto al valor agregado para que el 50% de la recaudación sea destinado a dos sectores fundamentales, la educación y la salud. Hoy tenemos problemas de violencia en las escuelas, tenemos problemas de violencia en los liceos y esto es producto también de la descomposición de los grupos familiares. Hay que establecer programas sociales para la atención de nuestros niños y adolescentes y valorar altamente la instancia de lo que significa la familia como célula fundamental de la sociedad. Y en consecuencia es muy importante que se trabaje en este sentido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los violentos, de los jóvenes, está comprendido la acción de los delincuentes entre 14 y 25 años, pero la mayoría de las víctimas también son jóvenes. Y tenemos problemas muy serios porque la impunidad raya ya en el 92%. De cada 100 delitos apenas 8 quedan resueltos, 92 quedan impunes. Es decir que su aporte del Partido Político del MAS es invertir en la educación. Invertir en la educación porque la educación es un instrumento de cambio social. ¿Qué ley se pudiera debatir en la Asamblea Nacional para atacar este problema de inseguridad? Bueno, yo creo que en este sentido hay expertos en la materia porque una de las cosas que ha ocurrido es que se le ha debilitado a las policías regionales que tienen más conocimiento y más experiencia y experticia con relación a ese tema, no descentralizarlo. Nosotros creemos que un aporte político importante, donde por cierto el MAS jugó un papel extraordinario, protagónico en el año 89, 88, cuando impulsamos la descentralización y la elección directa de gobernadores y alcaldes. Hoy tenemos que reconvertir el proceso donde prácticamente las decisiones todas en materia de seguridad, ya van 21 planes de seguridad y todos han fracasado. El hecho de que se apruebe otro plan significa que el anterior fracasó. Y en este caso a nosotros nos parece que esos temas tienen que ir acompañados del elemento educativo porque en ninguna parte del mundo, si no hay inversión en la parte educativa, no pueden haber resultados positivos en el resto de la estructura del Estado venezolano y de la sociedad. En consecuencia, yo como educador no puedo renunciar a que valoremos en su justa dimensión lo que significa la educación como instrumento de transformación que ha venido perdiendo fortaleza, entre otras cosas, no solo porque hay bajos salarios. Para irnos a la pausa, ¿cómo calificaría la gestión del gobernador, pero precisamente en el sistema educativo? Pésimo. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con Iván Aguilar, secretario del partido El Mas. Usted puede mandar un mensaje de texto, interactuar con él, con nosotros, al 0412-851-2045, radio y televisión al mismo tiempo. Ya regresamos.